Saludza, la empresa de medicina prepagada más grande del Ecuador. Te trae Vitality, el programa que te premia por decirle chao a las excusas y hola a una vida más saludable. Dile chao a las excusas. Descarga Vitality Ecuador de Saludza y empieza una vida más saludable con el programa de bienestar más exitoso del mundo que te premia por hacer lo que te hace bien. Para más información, visita www.saludza.com